...y también sale a colación el tema de las series porque sin haberlas hecho nunca habría llegado a escribir esto. Yo consigo... esto lo publica Planeta, que pues es un sello grande, ¿no? Porque antes de eso hice con ellos las novelizaciones de una de las series en las que trabajé del internador. Solo tenemos una jovencita aquí que seguro que las conoce en el internado protegidos. Sí, ¿no? Guay. Entonces, cuando acabo en el internado, les propongo a Planeta escribir... A mí me gusta mucho lo juvenil. Estábamos ahora mismo hablando nosotros de si la literatura juvenil es solo para jóvenes o la literatura juvenil también es para adultos. Me parece que está como la etiqueta ya de estos jóvenes, esto no es para mí que soy adulto. Sobre todo porque además hay un añadido y es el hecho de que los libros juveniles parece que están asociados a literatura romántica. Supongo que a todos os suena Crepúsculo, os suenan los libros de Federico Mokia, no sé si os suenan Tres metros sobre el cielo, que el año pasado hubo la peli y fue un súper exitazo y demás. Bueno, pues ha ocurrido algo en los últimos años y es por lo que yo he conseguido que Planeta me hiciera caso con esta historia y es que la moda ha cambiado, ¿no? Sabéis que la literatura juvenil funciona mucho, bueno, la literatura en general funciona mucho por modas. Ahora mismo la literatura erótica de 50 sombras de Grey, también la conoceréis, pues de repente es lo que más se lleva. Entonces, de pronto, en literatura juvenil ha ocurrido una cosa que a mí me interesó muchísimo y es que las distopías se ponen de moda. ¿Conocéis los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre, exitazo en cines el año pasado, voy a ver ahora segunda parte y libros que estábamos hablando y van a descatalogar. O sea, aquí en España no funcionaron en principio. Bueno, pues Los Juegos del Hambre ha pegado el pistoletazo de salida para que las distopías funcionen y sean comerciales en la literatura juvenil. Pero bueno, yo os voy a contar antes lo que es... O sea, para hablaros de... Yo he escrito esta novela y he empezado mal la vida porque tengo que empezar explicando en qué consiste el género. La mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es una distopía. Y además es muy gracioso porque cuando salió Enlazados se hizo público y mis amigos alrededor, muchos se callaban. Hasta que ya empezaron a decirme, ¿qué coño es una distopía? O sea, la gente no se atrevía ni a preguntarlo, parecía que había que saberlo. Bueno, yo os digo que aunque no sepáis lo que es la palabra distopía en concreto, porque de todas las cosas no están los diccionarios más gordos. El diccionario de la RAE no lo vais a encontrar, no está la palabra distopía, no hay una definición. Pero no hace falta saber el significado de la palabra para encontrar lo que tienen en común, por ejemplo, estos títulos que tenéis aquí. Supongo que los conocéis porque algunos de ellos son de grandes éxitos de novelas de la literatura, de la historia de la literatura, como Un mundo feliz, Fahrenheit, 1984. Y luego hay una... o sea, Perseguido es la única que no tiene novela, porque en La Fuga de Logan también hay novela que han reeditado ahora a raíz de este boom distópico. Perseguido es una peli que igual os suena, es de los 80, con Arnold Schwarzenegger, que le meten en un programa de televisión, el expreso, y le meten en una cárcel, o sea, en un programa de televisión en el que meten a cinco presos, les meten dentro de un programa de televisión en el que, si sobreviven, salen de la cárcel, y si no, les matan. Entonces, todos estos títulos que tenemos aquí tienen varias cosas en común. Perdón, vamos a volver a los títulos para atrás. ¿Conocéis un mundo feliz? En un mundo feliz, es que... Vale, guay, es que yo no veo aquí la mitad, yo veía la diapositiva muy bien. En un mundo feliz, las personas están divididas en castas, hay drogas que los están controlando a unos y otros, hay trabajos determinados para cada uno y otro. 1984, lo conocéis, el que no lo conozca, el programa Gran Hermano de televisión se basa en realidad en una idea, o sea, la idea, la roba de la novela de George Sorwell. Es un mundo controlado en el que el Gran Hermano está mirando desde las pantallas, ¿no? En Fahrenheit 451, no sé si también lo conocéis, hay otra peli de Truffaut, y hay una novela en la que unos bomberos se dedican a quemar todos los libros que hay en el mundo, porque los libros se supone que es el mal. Hay que eliminarlos, o sea, esto todo tiene una explicación, el por qué se escriben estas historias. Y La fuga de Logan, que quizás es algo menos conocida, tiene una versión en película de ciencia ficción de los años 70, en la que están divididas también las personas en castas, en facciones, por colores, además, se les determina, y hay una edad, hasta, no sé si es hasta los 30 años o menos, y hasta ahí te mueres. Tienes una piedra en la mano en la que determina la edad que tienes, el tipo de vida que te queda. Todo esto controlado por un gobierno opresor que está decidiendo lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, conociendo estas pelis y estas novelas, las cosas que tienen en común, vamos a sacar entre todos la definición de lo que es una distopía. Bueno, lo primero es la utopía de Tomás Moro, la isla idílica que imaginó, en la que vivían todos en Amor y Compaña. Bueno, pues la distopía, para empezar, es lo contrario. Es un futuro en el que no querrías vivir, el mundo en el que no querrías estar bajo ninguna condición. Son escenarios opresivos, en los que los ciudadanos viven subyugados, normalmente sometidos a jornadas laborales, pues por ejemplo en Un mundo feliz, no sé si lo recordáis, o en 1984. Son mundos futuristas, pero no quiere decir que haya ciencia ficción en ellos, hay muchas de estas novelas en las que no hay naves espaciales, o sea, no es La Guerra de las Galaxias. Porque, sobre todo, son mundos en los que no querrías vivir bajo ningún concepto, porque son mundos de pesadilla, no son mundos idílicos. La Guerra de las Galaxias no es que sea un mundo estupendo, pero en el fondo sí que hay una tecnología a tu alrededor que lo facilita todo, y desde luego no encuentras eso en una novela hasta que llegó el azar, es que eso luego os lo cuento. Otra de las características dentro de las distopías, y si pensáis en lo que sabéis de los nombres que os he dado, o por ejemplo en la película de Perseguido, es que no existen los ciudadanos subyugados, o sea, perdón, no existen los disidentes, no hay rebeldes, dentro de las distopías. Todo el mundo está conforme viviendo en esa sociedad en la que vive. Está ahí sentado, haciendo sus horas de trabajo, después se va a su casa, duerme y vuelve a las horas de trabajo, pero en ningún momento se plantea esto no es justo, o sea, yo debería poder vivir, no debería tener que tomar esta pastilla para ser feliz, como en un mundo feliz. Ahora, eso es lo que ocurre en esos mundos hasta que comienza la historia. Normalmente cuando tú lees una de estas novelas, hay una serie de convenciones dentro de las distopías que se repiten en unas y otras, hasta que el héroe, o la heroína, despierta. En 1984, en el trabajo, en el ministerio de la verdad creo que es, llega hasta unos datos que le hacen en esa ley. Ey, ¿qué pasa aquí? En la fuga de Logan, exactamente igual, de repente, anda, que podría vivir más tiempo del que me están contando. En Fahrenheit, lo que ocurre es que uno de esos bomberos se queda con uno de los libros. O sea, de repente, en ese mundo en el que todo está construido para que el engranaje, el engranaje en el sistema hace que todo el mundo piense que es idílico vivir allí, de repente hay una persona que se da cuenta de que quizá no sea tan idílico estar en este sitio. Entonces ahí comienzan las distopías. Las distopías son historias de héroes que despiertan en mundos de pesadilla. ¿Qué es lo que están contando estas distopías? Las distopías, en realidad, están hablando del mundo en el que nos encontramos. Supongo que el término metáfora lo entendéis todos. En realidad, aunque nos parezca que esos mundos están muy alejados de nuestros, son metáforas de nuestros mundos. Claro, si os fijáis, en realidad lo que hacemos, nosotros trabajamos un montón de horas, trabajamos para poder vivir unas poquitas horas, en realidad, para poder disfrutar los fines de semana. Tenemos unos gobiernos que supuestamente no nos controlan, pero de repente sale Snowden diciendo oye, que nos están controlando, que yo tengo datos de absolutamente todos vosotros. O sea, en realidad son mundos ficticios, pero son la radicalización de los mundos reales. O sea, no son cosas tan diferentes a las que nos están ocurriendo. En realidad, nosotros decimos que aquí no estamos divididos por castas, todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es cierto. Estamos divididos por castas, aunque no nos llamen tú eres de estos, tú eres de estos otros. Pues está claro que aquí hay unos que tienen unas posibilidades de sobrevivir de una manera y otros que tienen otras posibilidades de sobrevivir de otra, de vivir de otra, más que de eso. Unos las tienen de sobrevivir y otros de vivir de otra manera. Entonces, cuando las distopías surgen, que ahora os cuento un poco la historia, es precisamente por eso, porque los autores tienen esa necesidad de hablar los mundos que les rodean. Y además, los lectores se acercan a ellas porque, ¿sabéis? Para lo que sirven los cuentos infantiles, ¿no? O sea, tú le cuentas un cuento a un niño y en realidad estás elaborando sus propios miedos. Por ejemplo, Perucita, que lo conoce todo el mundo, el miedo a meterte en el bosque y sobre todo, no desobedezcas, porque si desobedeces, igual te pasa algo. Con esa historia, en realidad, no es más que una metáfora de lo que le pueden pasar a los niños si no obedecen a sus abuelitas, en este caso, porque fuera, en el bosque, y de noche, hay lobos. En las calles, fuera y de noche, pues algún lobo queda. Con las distopías pasa un poco lo mismo. Estamos hablando de mundos que no se encuentran todo lo bien que deberíamos y necesitamos una ficción que nos ayude a elaborarlo y que nos ayude a darnos cuenta de lo que nos puede pasar si nos revelamos. Estos son todos un poco mecanismos así un poco complicados porque es que yo estudié psicología y esta parte de mí me encanta. Pero bueno, lo interesante es que las distopías existen durante un tiempo ahora os cuento un poco las fechas en las que se escribieron las principales pero de pronto dejó de haber distopías. La literatura hay la literatura ya no en la juvenil. De pronto desaparecieron las distopías. ¿Por qué desaparecieron las distopías? Porque ya no había un mundo del que protestar. ¿Os acordáis de cuando vivíamos un estado del bienestar y estábamos todos fenomenal y no había crisis y no había problemas de ningún tipo? En ese momento no se publicó ni una sola distopía. O sea, la que se publicó desde luego se comió los mocos porque no le interesaba a nadie. O sea, una distopía tiene un sentido o sea, hay un contexto en el que surgen esas distopías. Por eso, la primera distopía que la escribió este señor que nunca sé cómo se llama exactamente Yengeni Zamiatín que no sé si lo tenéis porque la reeditaron hace bien poco también en bolsillo pues esta es la primera distopía que se llama Nosotros. Esta distopía lo que cuenta es un mundo parecido al de 1984 en el que no hay paredes. Imaginaos que en esta sala en la que estamos ahora mismo todo es de cristal. En nosotros todo el mundo entero es de cristal. No existen edificios que tengan paredes. Todo se puede ver, todo es transparente. ¿Quién escribió esto? Pues esto lo escribió un bolchevique que con la llegada de la Unión Soviética quedó encarcelado. Los bolcheviques ya sabéis que fueron unos soñadores que estaban esperando que la Unión Soviética fuera otra cosa. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta de que el mundo idílico con el que ellos soñaron terminó dejándoles encerrados y terminó dejándoles que estuvieron controlados casi como si sus paredes fueran de cristal en la antigua Unión Soviética. Es decir, el mundo utópico que soñaron se podía convertir en una distopía. Entonces, este fue el primer autor que lo que escribió fue una metáfora de su mundo. Si lo hubiera escrito tal cual no sabéis dónde lo habría acabado. Pero, como escribió esta metáfora, estas interpretaciones después siempre lo pueden negar. yo he hecho esto, pero... George Sorwell. George Sorwell hace una novela en la que las castas son súper importantes, quién eres, quién no eres, en la que hay... te pueden borrar la memoria totalmente, que es lo que hacen en la habitación en el 101, en la que hay un gran hermano al que todos adoran, que ofrece sus discursos. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo hace George Sorwell su novela? Bueno, aparte de que George Sorwell siempre dijo que quedó muy impactado por las imágenes de la guerra civil española y demás, pero 1984 yo creo que es un poco anterior y sobre todo de lo que estaba hablando era del control social del nazismo de la salvadora mundial. Ahí está su metáfora, ese es el mundo que él radicalizó en 1984. Otro de estos títulos, Fanning Hey, que lo escribe Ray Bradbury. ¿Cuándo sale la novela de Ray Bradbury? En concreto, de lo que él está hablando es de la crítica a las más media, al poder de la televisión. La novela de Fanning Hey se escribe en un momento en el que la televisión está en auge. De repente ha invadido las casas, todo el mundo ya tenía acceso a una televisión y de pronto ¿qué pasa? Que la gente va a dejar de leer. O sea, hay un miedo a que se deje de leer en aquel momento. Esto, que ahora nos suena como muy ridículo, ¿cómo puedes porque vaya a haber televisión voy a dejar de leer? Bueno, es lo mismo que pasa con ahora hay internet. Dios mío, la gente va a dejar de ver cine. La gente va a dejar de ver televisión porque hay internet también. O sea, cada vez que viene algo nuevo nos asustamos con lo que le va a pasar. Luego, si os dais cuenta, los libros han quedado en su sitio y la televisión se ocupa su nuevo espacio. Dentro de diez años hablaremos lo mismo de cine, de internet. Habrá cambiado de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Ray Bradbury en su novela? Lo que cuenta es ese miedo lo lleva a sus extremos. De pronto, si la gente deja de leer, pierde el conocimiento y así les controlo. Se supone que en los libros en Fahrenheit está el mal porque está el conocimiento. En esta novela se queman para impedirlo. Bueno, él lo que hizo fue eso, esa radicalización del mundo en su novela. Entonces, ¿qué pasa? Que, como os cuento, en el estado del bienestar hay luego unas cuantas novelas, la Juga de Logan que es posterior, pero después de eso llega al estado del bienestar y el género pues se pasa una década, dos, tres, no sé cuántas son en concreto, mentirías religión a la fecha, pero se pasa un tiempo en estado de duermevela. De pronto, no le interesan a nadie. Y de pronto, hay un revival distópico extrañísimo que además va dirigido a los jóvenes. Os juro que cuando hablo con chavales entre 14 y 18 años les digo la palabra distopía y todos tienen clarísimo lo que es una distopía y cuando hablas con adultos algunos lo saben y muchos no lo saben lo que es una distopía. O sea, de repente hay este tipo de novelas que tienen grandes dosis de contenido político, insisto, en enlazados, luego os cuento cuál es el contenido político que incluye, pero que sobre todo están criticando la sociedad en la que vivimos, de pronto las escriben para chavales y no solo eso, sino que además las escriben gente muy joven. Bueno, como os cuento Los Juegos del Hambre da el pistoletazo de salida y no sé si es la publicación allí en Estados Unidos creo que es 2009. En España llega 2010-2011 no es un éxito aquí en España para nada. Es más, nos estábamos hablando antes que estuvieron a punto de retirarla porque aquí no funcionaba me parecía. Allí siguen saliendo distopías y todas son un éxito. O sea, de estas novelas que os pongo aquí en concreto todas van a tener su versión cinematográfica o ya la han tenido. Sale otra que es la caza que esta todavía va un poco a caballo de novela que aquí por ejemplo no ha funcionado mal que va a caballo de las novelas de vampiros porque mezcla vampiros con distopías. Parece que es como la transición que le está dando. Otra, el corredor del laberinto de James Dushner que habla de unos chavales que están encerrados dentro de un laberinto del que parece que no pueden salir que no se sabe muy bien lo que les están haciendo allí y demás. La selección de Keirakas que es un cuento de princesas clásico en el que no sé si son 26 princesas compiten por llevarse al príncipe pero compiten a la bestia no compiten de una manera así normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente le interesan a los chavales las distopías? Y sobre todo ¿por qué se olvidan del mundo de Harry Potter o Crepúsculo? Harry Potter que supongo que habéis leído muchos porque esa sí que es una novela que pasó las fronteras de lo infantil y juvenil y se acercaron muchísimos adultos a ellos Harry Potter trataba si os pregunto diréis es la historia de un mago de un chaval mago que empieza de niño siendo un mago y luego hay una lucha entre el bien y el mal pero si vamos a ese sentido de metáforas de que es de lo que está hablando realmente Harry Potter yo os cuento que de lo que va es de la omnipotencia absoluta tengo una varita quiero algo y pum por arte de magia lo consigo ¿en qué momento es el boom de Harry Potter? ¿en qué momento surge? en la década de los 90 en los 90 éramos todos bastante omnipotentes aquí se compraba una casa todo Cristo que a volte iba al banco y enseguida te daban una hipoteca y tenía gente que no tenía estudios superiores tenía Mercedes SLK en su casa perfectamente y a todos nos iba a ir muy bien éramos bastante omnipotentes y bastante magos tiene sentido que las novelas a las que se acerquen sobre todo los jóvenes que van hacia algo son los que se dirigen y se acercan a las lecturas que les están contando hacia donde van digan hombre si es que la vida va de esto de tener una varita mágica y hacerlo aunque ya nos estaba avisando de hey que hay unos malos del pasado que vienen a contártelo que hay unos malos que se fueron en su momento que es Voldemort que ya has tenido crisis antes después de eso después de esa onipotencia infantil aparece Crepúsculo y sus monstruos mitológicos bueno Crepúsculo es una novela que interesa la saga de Crepúsculo y la saga de vampiros probablemente los que estáis aquí no hayáis leído ninguno porque sois adultos no lo sé ¿algún adulto ha leído Crepúsculo? que no le dé vergüenza bueno yo he leído Crepúsculo pues que he leído tres no cuatro pero tres sí me los he leído Crepúsculo es otro rollo se acaba la onipotencia infantil o va por otro camino y es una novela que va claramente dirigida a los jóvenes a los adultos es muy difícil que se acerquen a ellos y además si hablamos de la metáfora es súper evidente es que esto ya no hace falta ser psicólogo ni nada para ver las metáforas de Crepúsculo Crepúsculo es la historia de una chica que está todo el rato pendiente de si me enrollo con el chico pero es que si me enrollo con él igual me muerde igual lo paso mal ahí hay una metáfora clarísima de miedo al sexo adolescente a ver qué pasa los adolescentes tienen como os contaba los cuentos ayudan a elaborar esos miedos y en Crepúsculo el miedo que están elaborando es el sexual bueno Crepúsculo dura un tiempo pero muchísimo menos tiempo que Harry Potter Crepúsculo ha sido un fenómeno que ha subido muy muy rápido y que ha bajado enseguida y que además no sé ahora mismo si se sigue vendiendo los crepúsculos poco sobre todo salen muy pocas novelas a caballo de Crepúsculo y ha dejado de interesar parece porque de pronto ¿qué es lo que ha ocurrido a nuestro alrededor? en Estados Unidos antes y aquí ha llegado hace un par de años y que ocupa todos los titulares cada día e incluso los chistes también los ocupa la crisis de pronto somos un mundo en crisis un mundo para que el sexo se convierta en algo absolutamente secundario y un mundo al que se le ha demostrado que ya no es omnipotente un mundo en el que de repente todos estamos en competición porque ¿qué nos han dicho? que las cosas están o sea la frase de con la que está cayendo las cosas están muy mal si tienes un trabajo agárrate a él no se te ocurra soltarlo porque aquí van a sobrevivir unos pocos eso lo hemos oído constantemente con la crisis yo vamos los que estéis más cerca de mi edad lo sabréis que la competición entre los jóvenes es brutal ahora ya el trabajo el que lo tiene casi es un privilegiado y lo raro es no tenerla entonces ¿qué ha pasado? que de pronto parece que los monstruos mitológicos que venían a atacarme como en Crepúsculo vampiros hombres lobos y demás esos ya me dan igual porque lo que de repente es terrorífico es la propia raza humana que es la que me está controlando ¿no? en la de 1984 los enemigos se puede decir o los que le están controlando los que están controlando a los trabajadores del ministerio no son máquinas no son animales monstruosos o como los de Harry Potter magos malvados son personas personas como ellos no sé si conocéis los Juegos del Hambre ya hemos hablado de que la conocíais pero no sé si sabéis de lo que va es la historia hay un mundo dividido en 13 distritos bueno en 12 perdón he hecho un spoiler en 12 distritos dentro de esos distritos según tus en principio la genética aunque no lo cuenta pero habla de que cada uno tiene el tono de piel de una manera y demás lo que pasa es que no entra en el rollo pues más de pues sí si realmente hay una genética que es lo que les ha determinado a ser pobres o ricos y luego hay el Capitolio que es el gobierno opresor que les tiene a todos allí trabajando a su servicio y cada X tiempo se organizan unos juegos para divertir a la gente como los de Roma del Coliseo en los que se tienen que matar eligen a dos un chico y una chica de cada uno de estos distritos les meten en una especie de programa de televisión aunque no lo llaman televisión porque no funciona de esa manera en las pantallas que hay en el mundo en clara en homenaje a Orwell y de pronto tienen que competir entre ellos y solo puede quedar uno eso no es tan diferente de lo que ocurre ahora mismo elijo a unos cuantos y solamente uno va a salir bien el resto veremos eso sí el que sale es la releche que eso también lo dicen ahora mismo bueno es que el que le va bien le va súper bien en tiempos de crisis al que le va mal le va fatal pero al que le va bien le va súper bien y eso ocurre en los Juegos del Hambre que los ganadores después hacen la gira de la victoria y son héroes que está todo el mundo adulándoles y tienen todas las lujos o sea viven en un mundo de lujos entonces estas historias que son aparentemente oscuras porque son mundos duros en los que no querrías vivir además las han hecho juveniles porque de repente tienen aventura y tienen romance que era una cosa que en las distopías que os he nombrado antes el romance era absolutamente secundario de pronto en estas otras historias el romance sube no tanto como en las que hablábamos juveniles de las que están a Crepúsculo o las novelas de Brugins que son literatura romántica al uso pero sí hay una historia de amor que está por ahí y que normalmente es la que ayuda a sobrellevar el mundo en el que viven toda esta literatura que os cuento que aparentemente es literatura juvenil así de esta que no tiene mucha importancia es viene a caballo del 11S el ataque terrorista de las Torres Gemelas que todos recordamos como una imagen súper impactante como las dos torres además la han repetido muchísimo en la televisión ¿qué pasó tras el 11S? el 11S hizo que llegara la era de la inseguridad de pronto todos teníamos miedo había miedo a que hubiera atentados terroristas a que de repente yo soy la releche tanto como para construir dos torres que tocan el cielo pero es que a la mínima vienen unos de por ahí que yo no sabía ni que existían y me tiran dos aviones y me las tiran abajo y me matan a un montón de gente ¿no? entonces la literatura a partir del 11S el 11S es algo que afectó a todo pero sobre todo lo que hizo fue de repente el mundo se centró en la seguridad no sé si os acordáis de cuando en los aeropuertos casi no se podían viajar porque se cacheaban y en Estados Unidos no se podía apenas entrar bueno el 11S fue horrible por lo que ocurrió por la gente que murió pero sobre todo porque provocó un cambio en el modelo del gobierno de repente estaba justificada a raíz del 11S estaba justificada la vigilancia extrema o la opresión de los gobiernos para facilitar la seguridad la seguridad se convirtió en la prioridad y eso afectó a todo y ha llegado a la literatura entonces este tipo de novelas distopías se puede decir que son a colación de lo que ocurrió en el 11S son un poco la consecuencia de los que vivimos en el 11S como estamos imaginando el mundo esto es lo que os contaba de los juegos del hambre 24 adolescentes elegidos como tributos tributos es un regalo para el Capitolio que es el gobierno opresor para pelear a muerte esto es exactamente o sea los nombres de los personajes Katniss, Pita todos tienen nombres de gladiadores romanos la escritora americana Susan Collins los buscó y los utilizó a postos ahí hay esa metáfora pero esta competitividad en la que solo puede quedar uno en realidad es una metáfora de lo que promulga el capitalismo más absoluto solo puede quedar uno o solo pueden quedar los mejores no nos quedemos con la cifra pero si con los mejores y los que peleen con uñas y dientes además la competición se retransmite en pantallas por todo el mundo bueno esto es interesante porque ocurre esto en un momento en el que Crepúsculo fue una historia que se vio en las pantallas de todo el mundo en Gran Hermano en el programa de televisión lo que interesa y lo que engancha a la gente son las peleas que es justo lo que hay aquí y además las historias de amor son esas cosas las que las que las que enganchan que es lo que pasa que las historias de amor no sé si os habéis la cuenta Romeo y Julieta que era la gran historia de amor en un momento determinado no tiene nada que ver con las historias de amor que ahora vemos o que ahora leemos a pesar de que las quieran hacer similares que es lo que ha ocurrido que las historias de amor se han convertido en otro producto objeto de consumo más no sé si conocéis una serie de Sexo en Nueva York también ya terminó hace unos años pero que es lo que que es lo que contaba Sexo en Nueva York como las chicas se divertían mucho hoy me enrollo con uno hoy me enrollo con otro y soy muy feliz esto es muy guay y al día siguiente voy a comprarme zapatos y tengo un trabajo estupendo ¿qué había ocurrido ahí? de pronto el amor era otro objeto de consumo más igual que me compro unos manolos me voy a enrollarme con este claro que es lo que pasa que ahí había una protagonista que era Carrie Bradshaw que era todo lo contrario que no estaba conforme con eso ella estaba en ese sistema en ese circuito y ella quería otra cosa ella quería su historia de amor y su príncipe azul se puede decir pero es una serie generacional está hablando de algo que ocurrió en Estados Unidos hace un tiempo y que aquí en España bueno ya se acabó hace tiempo Sexo en Nueva York pero podemos decir que todo ya con un despase de 3-5 años más o menos y hasta hace unos años las chicas estaban también en ese tomo esto lo dicen mucho que las mujeres de Sexo en Nueva York se habían quedado lo peor de los hombres se puede decir o sea lo que siempre han hecho o sea eso que siempre se ha achacado a los hombres parece que de repente se lo quedan estas 4 chicas que salen por Nueva York que son muestra de lo que ocurre en realidad en el mundo femenino de las que ahora tienen pues eso no sé cuantos años tenían las protagonistas ya han pasado los 40 entonces como os cuento hay estas dos distopías de repente las que surgen a raíz de la crisis a raíz del 11S y las distopías antiguas entonces hay grandes diferencias entre unas y otras a pesar de sus similitudes a pesar de que las dos son distopías ocurre o sea hay una cosa que sobre todo es la que más las diferencia pero bueno la principal que os voy a contar aquí ahora es que las protagonistas son chicas en los juegos del hambre está narrado lo narra Katniss divergente no me acuerdo pero la protagonista desde luego es Beatriz también lo narra ella en mi caso no en mi caso lo narra el chico luego os cuento por qué pero vamos en la puntuación lo narra ella que también es otra de las distopías de pronto las chicas son las protagonistas no sé si habéis visto la peli de los juegos del hambre que la peli se ve muy bien porque han elegido una actriz estupenda y maravillosa que se llevó un Oscar es más este año una por esa peli se lo llevó por otro pero es una tía con un par o sea vamos con una presencia simplemente o sea la presencia física que tiene el personaje en la película pero cuando lees el libro también o sea es una tía que tiene un gato en casa y el gato dice cualquier día te cocino o sea no es una chica cursi que está detrás no es vela de crepúsculo que suspiraba por los hombres exactamente igual pasa con Beatriz de Divergente que en esta novela tienen que elegir a qué quieren dedicarse en su vida y ella elige dedicarse a ser valiente que es casi ser una kamikaze se puede decir o sea de repente son chicas que se comportan como chicos o que les gustaría ser pues tan valientes como hasta ahora la ficción ha contado que son los hombres de repente ellas también pueden ser así de valientes asumen el papel del héroe clásico del cine del cine norteamericano Centauros del desierto lo conocéis uno de esos super clásicos del oeste que habéis visto porque es la que pone todo el rato en la tele bueno en Centauros del desierto hay una historia de amor que la chica ya puede suspirar mucho por él que a él le da exactamente igual sí bueno estoy aquí un poquito de historia de amor pero yo lo que tengo es una misión que cumplir y yo me voy a mi misión y mi historia de amor es absolutamente secundaria por eso os contaba que las estopías las neodistopías como las he bautizado las estopías juveniles de nuevo ahora lo importante no es la historia de amor está ahí pero lo importante es que hay un héroe que tiene una misión y hey no es un héroe es una heroína ¿por qué es una heroína? porque si nos damos un paseo por las universidades españolas ahora mismo las que están estudiando son las chicas en medicina creo que el porcentaje ya es una barbaridad como del 75 de chicas que salen del MIR frente a los chicos que son muy pocos en profesiones que siempre se han asociado a los hombres ellos son los que tienen el conocimiento con ellos de repente son las chicas las que las tienen si os fijáis a nuestro alrededor la política a pesar de que todavía no ha habido una mujer presidente pero si os fijáis el peso que tienen aquí Corpedal Esperanza Aguirre es que a estas dos las conoce todo el mundo ahora hablamos de Ares Cañete hablamos de Berta ahora todo el mundo le conoce por su polémica ley pero la gente les conoce muchísimo menos o sea las chicas tienen una presencia brutal a fin de cuentas estas novelas al hacer eso lo que están hablando es de lo que hay en la calle ahora mismo de que las chicas vienen pisando fuerte y que los chicos se han quedado un poco dormidos no digo yo pero en general se han quedado bastante dormidos y sobre todo en los lectores se ve entre los chicos no mola leer a las chicas en cambio sí pues ya lo contaba Farenge los que leen son los que tienen el conocimiento y esto hay que quemarlo entonces ¿qué va a pasar en un momento determinado? ¿quiénes van a ser las que defiendan a los hombres? a las chicas y si veis los juegos del hambre este chico que han elegido aparte de que lo han hecho son unos cabritos y han puesto a un chico bajito que no vale un pimiento y demás en la película y en la novela en la novela está más claro todavía porque en la novela hay menos historia de amor aún en la película hay más historia de amor porque es Hollywood y hay que darle más historia de amor pero en la película se ve claramente que la que lanza flechas y la que si hay que quitarse uno de en medio es ella y el chico está detrás pero detrás literalmente hay un plano buenísimo en el que está él así mientras que ella está pegándose con todo eso lo he nunca visto o sea se había visto en tono en películas de acción de alguna manera siempre hay la idea esta de la mujer que puede pues películas de Tarantino de repente aparece Kirill y aparece un Arthur Mann con la katana pero están más que haciendo casi una exageración pero aquí de repente no es una historia que esté exagerando nada es una historia que a pesar de ser un futuro está contando en el futuro está siendo realista o sea el tono que tiene es realista dentro de lo que cabe entonces están hablando de eso y luego hay una diferencia la principal una de las principales es la del sexo y hay otra diferencia aquí voy a soltar para los que no se han leído lo siento pero cuáles eran los finales de 1984 de Un mundo feliz en 1984 al termina les meten al chico y la chica en la habitación bueno a él en la 101 seguro y todo lo que ha vivido todo lo que ha descubierto pum te borro la memoria y se acabó y no sabes nada ninguna de esas historias nosotros pasa algo similar no os voy a fastidiar todas pero vamos en Fahrenheit también o sea al final tendía el nihilismo absoluto de aquí no hay nada que hacer chicos estamos controlados por este gobierno y por este gobierno vale que te enteres un rato pero no tienes por donde salir de esta cárcel que no llamamos cárcel entonces había un mensaje que estábamos dando estaban dando esos autores que era no te rebeles que va a ser peor que al final acaba muerto encima y no te ha servido para nada ese era el mensaje que estaban lanzando las distopías porque estábamos en unos tiempos sus autores cuando las estaban escribiendo estaban en unos tiempos en los que no había esa necesidad de rebelión ¿no? se puede decir pero ¿qué pasa? en estas neodistopías de las que os contaba el final no es así no os voy a fastidiar los finales pero si os digo que no acaban no acaban tan mal en ningún caso como los finales de las distopías clásicas de repente las heroínas consiguen ya no os digo si vivir o morir porque eso depende pero desde luego lo que sí que hacen es llevar al pueblo a la revolución eso es lo que cuando un disidente despierta ser disidente tú solo no vale para nada pero si eres disidente y consigues arrastrar a un montón de gente contigo entonces ahí sí que estás sirviendo para algo eso es lo que consiguen estas distopías de pronto el mensaje es ¡hey! que si te rebelas igual consigues algo yo creo que hay un mensaje que está muy claro y esto es independiente de las ideologías políticas porque o sea yo al escribir enlazados en lo que me he acarcelado de Eido y la ideología que he querido transmitir el mensaje es el del movimiento 15M que precisamente lo que intenta es no estar politizado o sea no estar ni de o sea aquí los malos ni los buenos no son ni la derecha ni la izquierda y esto es independiente de eso pero si hay algo que ocurrió cuando cuando de repente la Puerta del Sol yo vamos yo vivo por esa zona y lo recuerdo como algo espectacular la gente que se fue sumando durante esos no sé como 60 días los que hubo no sé cuántos hubo en total de acampada como se fue sumando la gente y como yo hablaba con amigos míos de diferentes ideologías políticas y todos estaban de acuerdo en una cosa es que ya está bien esa era la frase que la gente decía ya está bien algo hay que hacer esto tiene que cambiar no podemos permitir o sea que hay algo que no funciona o sea de repente todos dejamos de ser víctimas y de repente todo el mundo quería algo nuevo había un impulso hacia la transgresión eso es lo que intentó el 15M otra cosa es que haya sido fallido pero lo que no quita haya pasado lo que haya pasado es que se abrió una brecha en la conciencia de la gente muy pocos están en contra del movimiento 15M de cómo se resolvió después sí pero de lo que pasó ese día fue algo muy bonito o sea la gente lo recuerda como algo bonito de pronto estábamos allí todos en esa plaza y todos pedíamos un cambio me da igual quién me lo dé pero que se haga un cambio si no nos lo podéis dar vosotros lo vamos a dar nosotros ¿qué están contándonos estas neodistopías? ese cambio nos están hablando de si peleas si no te quedas dormido si abres los ojos a lo que está pasando a tu alrededor a lo mejor se abre una ventana hacia la esperanza también os digo todas estas novelas se acaban con la revolución no cuentan qué es lo que va a venir después es que eso no lo tenemos creado ninguno y eso es lo que le pasó al 15M que nos revelamos nos revelamos pero ¿y ahora qué? pues ahora qué ahora no hay nada que hacer entonces esto es mi hipótesis que las distopías han vuelto cuando os he contado el estado del bienestar mata las distopías o las deja dormidas y de repente despierta ¿por qué? porque son la ficción de la crisis están hablando de lo que ocurre a nuestro alrededor hablaron en Estados Unidos antes donde las cosas empezaron antes donde las cosas se resolvieron antes llegaron al resto de países y en España de pronto las distopías no funcionaban y el año pasado empiezan a funcionar ¿cuándo fuimos conscientes todos de la crisis? el año pasado sobre todo todo el mundo dice peor que el 2012 no podemos estar ¿no? que es un poco y es cierto que lo recuerda a todo el mundo como un año un año horrible de distopía en el que el mundo pues se convirtió en un lugar hostil durante ese año yo que hice escribir esta historia en el que un mundo es un mundo robotizado y computerizado en el que 11 adolescentes son elegidos para participar de un proceso de selección como cuenta aquí mi amiguita Martín Rivas lo que no cuenta es en qué es lo que están participando están participando en una competición para ser el futuro presidente del mundo ¿qué estaba pidiendo el 15M? los jóvenes sobre todo lo protagonizaron los jóvenes estaban pidiendo una oportunidad de llevar las cosas de otra manera entonces lo que yo me he inventado es lo que pasaría si le diéramos a los jóvenes esa oportunidad a los jóvenes de 18 años en concreto si les diéramos esa oportunidad de ser elegidos para ser presidentes del mundo a ver cómo lo harían bueno esta es una sinopsis obviamente como yo por mi trabajo he hecho muchas cosas en juvenil me gusta muchísimo el género juvenil he hecho una historia en aventuras con aeromotos con peleas y sobre todo con referentes a cosas que a mí me gustan más allá de los juegos del hambre como pelis como Mad Max que es otra distopía que supongo que conocéis en la que salía Mel Gibson con Greñas y Tina Turner Matrix por ese mundo robotizado yo me he acercado al mundo de Matrix y demás porque el control del que hablábamos antes en 1984 había un control a través de cámaras y demás ahora mismo parece que lo que nos tienen controlados son los ordenadores y los que nos están observando también son los ordenadores bueno pues lo que yo he hecho en mi mundo de lanzados es hay un enlace a un ordenador central a través de un procesador que tenemos todos bajo la piel lo que he hecho es meter los iPhones bajo la piel en realidad esto ya es una prolongación de nuestras extremidades no sé si sois de iPhone o teléfonos o smartphone me da igual a mí hace poco se me perdió bueno me lo robaron el teléfono y pasé uno de los peores días de mi vida o sea yo solo quería volver a tener otro teléfono y iba a la tienda y me decían es que no tienes puntos para un iPhone con internet tiene que ser y yo pero ¿cómo me vas a dejar sin poder ver Twitter? absurdo en realidad entonces pues en el mundo que me he inventado estamos controlados estamos robotizados de esa manera hay un ordenador central que se llama madre que nos sube sube las aplicaciones a la nube y lo que yo he controlado son los pecados capitales que todos conocéis de los mismos que salían en Seven en la peli es una novela con millones de referentes a cosas que me gustan vamos a contar y bueno ese ordenador central nos controlaría esas aplicaciones en nuestro teléfono imagínate que no tienes que te están controlando la cólera a través de una aplicación y nada es una distopía que exactamente o sea lo pone por ahí lo de aquí perdón que es una distopía de autor español pero más allá de que haya sido el primero en escribir una distopía en este país que bueno por cierto me han acosado unos cuantos por internet diciéndome yo había hecho una antes y demás pero bueno creo que no son el tono o sea las he estado consultando y la verdad es que no eran el tono y demás si hay una o sea hay un motivo por el que yo me acerco a estas novelas y hay un motivo sobre todo por el que el planeta me dice adelante te dejamos publicar esto que no es fácil que te hagan caso después de insistir mucho y demás hay un motivo y es el más allá de lo comercial es que en esta novela lo que yo he intentado es reunir hacer una metáfora con todas esas cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor y sobre todo cómo les afecta a los más jóvenes que cuando hablaba de que hay un mensaje de esperanza pues yo he puesto ese mensaje de esperanza en la gente como tú que no sé cuántos años tienes pero seguro que ronda pues tenéis una buena encima para resolver todo esto y nada más muchas gracias que estos son mis datos de Facebook Twitter Hacentón Post en donde tengo un blog y que espero que os ofrecéis a la novela y la disfrutéis tanto como yo escribiéndola muchas gracias pues nada más si queréis hacer alguna pregunta incluso de las series en las que he trabajado o de temas de la estropía no sé si os sorprende lo que habéis oído que sabíais que estaba ocurriendo esto a nuestro alrededor a mí me ha encantado toda la explicación que nos has dado tan hilada tan clara yo desconocía muchísimo de las cosas muchas gracias o sea a mí me ha encantado como las he expresado como las he expresado es cierto que sí que para la mayoría de la gente es una sorpresa que está pasando esto en la literatura lo cierto es que no está nada contado cuando cuando o sea yo me enteré se puede decir que me enteré de todo esto por webs de fuera en nuestro país hay muy poca información lo que pasa es que también os digo que hay un tema que es lo que a mí me da miedo con la novela que estábamos hablando antes que las editoriales publican muchas cosas a caballo de los grandes éxitos entonces como Los Juegos del Hambre pues ha sido un exitazo a mí me ha venido fenomenal para que me publicaran la novela claro está pero va a haber una invasión de distopías preparaos vamos a estar todos super o sea todo el mundo ya va a estar de aquí a un año más o menos super familiarizado con el término exactamente igual que mi madre ahora sabe que para matar a un zombie hay que ponerle un tiro en la cabeza y hace unos años no tenía ni idea de eso pues con las distopías vamos a saber todos las convenciones que hay y qué es lo que pasa y ya va a dejar de sorprenderte que la prota sea una chica y que haya una rebelión y que lo consigan o no lo consigan dependiendo de la historia pero vamos que es lo que está por llegar a nuestro país y a mí sobre todo lo que me fascina de toda esta historia o sea yo me acerqué a este tipo de historias porque siempre había sido muy fan de la fic de ficción y de las distopías me gustaban muchísimo pero me alucina que los chavales de 14, 15 años de repente se acerquen a estas historias que son más complicadas de lo habitual pero sí sobre todo hay mucha gente que a raíz de las distopías respeta más la literatura juvenil porque parece que ya hemos salido de la literatura juvenil romántica que yo no despreciaría jamás porque de verdad que hay cosas estupendas que también muchas veces se pone todo en el mismo saco y exactamente igual que Harry Potter al principio fue una novela que nadie le hizo ni puniente de ocaso hasta mujer no se sabéis la historia que iba con su novela a todas partes y no se la querían publicar hasta que aquí en España fue Saramandra los que decidieron apostar por ella pero en España la neta rechazó Harry Potter random house las que son más no la galera todas estas rechazaron Harry Potter hasta que yo pasaron una o sea que que parece que o sea yo creo que si en una novela juvenil puedes dar un mensaje mejor que mejor las novelas que a mí más me marcan o sea por ejemplo Rebeldes esos son Egipton no se si conocéis que Coppola hizo una peli que salían todos salía Tom Cruise salía Matt Damon a mí es una novela que me marcó mucho en mi adolescencia pero sobre todo es que tenía un gran mensaje o sea había ahí había dos grupos estaban por un lado los Socks y no me acuerdo como se llamaban ellos los gris pero en realidad lo que estaba hablando era de las diferencias de clase y de como había gente que estaba ya encerrada o sea no tenían futuro los protagonistas de Rebeldes están atrapados en un barrio y en llevar el pelo grasiento y no pueden hacer nada pues salir de ahí a pesar de que seas un soñador como era Ponyboy entonces esas novelas juveniles yo creo que son las que hay que recomendar en los colegios que todo está muy bien y siempre que se acerquen a la lectura va a estar bien pero si además puedes añadir un mensaje pues bueno así que esa ha sido mi intención con con enlazados y sobre todo acercarme a a las historias bueno pues antes has comentado que el narrador era el chico porque has elegido al chico bueno yo he elegido al chico hay un prota o sea hay un chico y una chica en mi historia se puede decir él se llama Solo por Han Solo tiene un emoticono en la cara no sé si se ve por aquí se ha visto bueno esto es por un rollo o sea al estar robotizados bueno yo también he hecho aquí mi pequeño homenaje a Hotmail y al Messenger que ya ha desaparecido en el que todos teníamos nicks y éramos medios teníamos nombres medio robotizados en cambio en internet todos ponemos nuestro nombre nuestro apellido nuestro DNI y todo y por favor que me encuentren y que se sepa quién soy y demás y tengo el LinkedIn en el que veo mi perfil y el About Me lo tengo todo pero en aquel o sea yo quería hablar un poco de cómo podemos estar robotizados de esa manera y yo he elegido a un chico por un tema de identificación o sea me es más fácil narrar utilizar la voz de un chico o utilizar la voz de una chica para narrar en cualquier caso no quiere decir que él sea leo de la historia eso lo tenéis que leer pero de momento sí es el narrador esto o sea ahora estoy con lo nuevo que estoy escribiendo y demás estoy intentando ponerme esto es un tema mío absurdo que estoy intentando utilizar también una voz femenina pero en este caso era una historia como muy trepidante muy rápida que quería que el narrador fuera una voz masculina y por eso le elegí a él pero yo creo que pues de las que hay no hay bueno el corredor del laberinto es un chico también el prota en cualquier caso aun cuando el protagonista sea un chico porque no podemos generalizar con esta historia que todas sean chicas tiene muchísimo peso la presencia femenina o sea ya no es no es la chica que está esperando a que la rescate cosa que da mucha alegría también porque esas chicas que están esperando a que la rescaten ya no existen no han existido en mi generación o sea yo pues yo tengo 33 años soy del 79 yo no he estado nunca en las relaciones de pareja que he tenido con chicas que estuvieran esperando a que yo les resolviera la vida todas han peleado por su propia vida y en algún momento yo he necesitado que me ayudaran a superar la mía entonces es ridículo mantenernos en historias de mujeres que suspiran porque eso ya no existe eso es una utopía efectivamente no no es una distomía las chicas tienen que que no existe no existe para nada la mujer es otra cosa ya gracias a ellos no o sea han pasado bueno yo creo que aquí además estáis como todas representadas un poco y yo creo que no tiene sentido que siga siendo ese papel de la mujer en la ficción a pesar de que os cuento esto es cierto que en televisión por ejemplo todavía funciona mucho en este tema de chicas más paradas y chicos más activos bueno la televisión va más lenta se puede decir que las cosas llegan primero a los libros después pasan por el cine y por último llegan a la televisión o sea las estopías llegaron a las novelas o están llegando están en el cine llegando ahí de verdad que van a caer y yo me imagino que en unos cuantos años veréis una historia similar en televisión seguro espero que me llame en el partido pero de momento por ejemplo esto o sea visteis que Crepúsculo salió hace ya unos cuantos añitos cinco o seis años la primera película yo creo que por lo menos cinco años ya hace del primer Crepúsculo sin embargo cuando en televisión se hizo algo similar estoy ahí también por ejemplo el año pasado con Luna en el misterio de Calenda no sé si recordáis que estaba bien en rueda y demás y era una historia similar a Crepúsculo o sea con eso os cuento que todo va más lento pero es normal o sea la gente que se acerca a los libros muchas veces no es la misma que se acerca a la televisión o sea yo además lo he comprobado a la hora de sacar el libro y tal que dices no está de televisión y digo no pues que la mayoría de mis lectores que se acercan no son no han sido o sea no se han acercado porque ellos eran seguidores del internado o de protegidos o de Luna y demás o sea hay un público que es de libros otro de cine y otro de televisión pero bueno de verdad que es tan guay ya no la mía os digo que son novelas de aventuras pero con mucho trasfondo la gente solo no la novela de aventuras con mucho trasfondo también o sea que son historias de las que disfrutar a cualquier edad aunque ponga juvenil decía yo un batito si es que no estoy en planeta lo hablaba además que estas son etiquetas que las ponemos para enterarnos nosotros de yo voy con este sello y para esto otro pero no sé que habría que ver qué es lector adulto qué es lector juvenil a partir de qué edad podría ser un lector adulto yo antes las novelas juveniles además eran mucho más adultas historias de la historia era una novela juvenil cuando yo tenía 17, 18 años y era una historia que vamos de traca pero en ningún momento ningún padre ponía ningún problema o sea parecía que era una historia pues eso narrada por jóvenes generacional que contaba historias para ese público y bueno nada más no sé alguno más que le contara o que os comentáis os cuento bueno pues lo dejamos aquí libreros pues muchas gracias a la librería por invitarme a contar aquí este rollo de las historias contádselo a la gente que se entere todo el mundo vale y nada más nos vemos en el próximo libro gracias 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 gracias